El luchador Alexis Rodríguez Hernández, quien defenderá los colores de Jalapa y Veracruz, fue convocado para integrar la Selección de México de luchas asociadas rumbo a eventos internacionales, entre ellos el selectivo nacional rumbo a los Juegos Centroamericanos. Ahorita hay una concentración que es del 27 de octubre al 17 de noviembre y ya fui convocado para asistir a la concentración. De ahí hay un nacional que es, me parece que del 11 al 13 de noviembre y ahí ya el que gane es el que va al selectivo para los Juegos Centroamericanos. La preparación física es determinante para un mejor desempeño, por eso han intensificado sus prácticas en el gimnasio El Vengador. A pesar de no contar con un colchón oficial por lo pequeño del inmueble, trabajó supervisado por el entrenador Gabriel Álvarez Ortega. Estamos afinando ya detalles y metiéndole fuerte la preparación física, que es lo que más aporta en este deporte y estamos en dicha preparación. Por desgracia, dijo, no se afinan a los aspectos técnicos en un colchón en la zona central. Todo lo improvisan, pero existe la confianza de integrar el seleccionado tricolor a la categoría de los 60 kilos, para asistir al Centroamericano de luchas asociadas, sobre todo porque ya ganó el primer selectivo. Con información de Carlos Serrano Bazán, para RTV Más Deportes, Lizeth Vandala.